porque esta seco ah no hay paja de rillito hay paja de rillito ahi esta derecha de verba ahi esta nada ahi esta pero esta no hay nada este seco se ve se come mierda ahi esta húmedo ahi esta húmedo ahi esta seco ahi esta seco o lo medio hay que bajar medio y medio ah yo vi no entiendo como caia de alocho no hay nada ajá la verdad que no estamos quedando en agua cada vez mas no yo la verdad no que bueno no se era en invierno o sea por eso era si donde hay otras cascadas hay un pez hispan ya para laurel saliendo de laurel hay otras cascadas en verano en invierno hay chivo que se congelan todas si todas las penas de agua no hay nada no hay nada no hay nada a comer pupusa antes de tiro si la purga de zampal no turística pa si no hay nada pupusa tiene una 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 maigla morena pupusa pupusa pimiento pupusa en todo pupusas aloreñas pupusas aloreñas si son unos platos típicos ajá en nuestro país para que bugele lo esta haciendo mas famoso es que es que es que es que la misión de bugele es unir a centroamerica claro y uniendo a centroamerica es como que fuera un estados unidos si ah de 5 paises centroamericanos con un solo gobierno no ve con 3 que una con 3 que una con 3 que una guatemala honduras y salvador salvador o sea con esos 3 paises que llegan a unir ya los otros paises que quedan afuera lo que hicieran es unirse al modelo ajá pues si y ahi practicamente los pueblos los que se unen no estamos hablando de que de que el presidente aqui nada de eso ahi imagina Honduras lo que dice todos digamos el pueblo hondureño queremos a bugele estamos con bugele nuestro presidente es bugele osea es decir que que va ganando rey rey quien fue si entonces y y le aseguro que que va a ser una como dice como dice este como llama el ministro el ministro San Zico la vi es una sandía que se ha sembrado ajá para las historias aunque no lo veamos nosotros pero lo veamos las nuevas generaciones si si y los youtubers que le están buscando tambien vengan a la fama de bugele ahi fueron un gran chorro de agua fuera bonito si si miren que guataleado miren que guataleado miren miren como que van a comprar milpan y eso lo hacen con pura maquina hay una maquina hay una maquina como al porte de de un tractor de banda lleva un gran disco pero señorón disco si ese lo voltea para todos lados lo voltea aqui lo voltea aqui como quiera hacer el corte y le va dando con todo y tiene un volado que es el que empuja el palo el carrito Tesla que le di ah Tesla que es un Tesla si ah te acuerdas que el compartible es un viejito ni la bueno él no lleva el joven que es el viejito si ahora lo van manejando porque los jóvenes no van manejar el carro no le gustan si miren que van a estar liados miren que van a estar liados miren todo esto aquí ay me imagino que aquí algún proyecto de edificio van a hacer si si no se si es que van a hacer como otras salidas por ahí si si estos no piensan de por gusto miren que van a hacer miren que van a hacer algunas salidas si que gran proyecto parece que tienen tendida esa manta son como 7 millas si si ahí hay agua ah porque la han echado miren con las calles que están haciendo esto si o puede hacer proyecto de hortaleza si si pues esto es lo que le viene a la morra hace como tienen la plata a la mano si con el cobo ahí si si ya están las primeras casas que van a girar ahí si si esa es cámara ah si miren pues que construcción construcción es bárbaro si porque está como desde allá pa si porque les han volado la mitad genial bien gustosa ajá hasta sombra tienen alejo si 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 se si no 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 soy que si no 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Y ya rato no le iba a pasar! Pese a que iba a quitar el botón y le iba a pasar! ¡Sí! ¡T Stellémpulo! Gracias.